Vamos a desempolvar este lugar, banda Hay mucho polvo y espérame Bienvenidos, banda, ahora sí a la cuarta entrega Después de 20 días de no haber visto Memegams Bienvenidos a la cuarta entrega de los memes del canal Así que va a haber muchas cosas que quizás no entiendan Porque necesitan un poquito de contexto Y yo de contexto, pero no de ese estilo Esta es la mejor cara que tiene la foquita Cuando vi esta cara yo dije Wow, este es su avatar, hazme esa carita otra vez, por favor Necesito esa carita, porque te juzga Entra en lo profundo de tu ser y profundo de tu alma Y juzga cualquier cosa que hayas hecho Sientes como que tienes que hacer todo bien Foquita hermosa Es que ya regresó la foquita Regresó de una forma muy rara Inmediatamente pensé en Abster Así que sí, soy un chico Y también soy un chiflado Y un sonso Y un cabeza de chorlito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo Soy ¡Cálmate! ¡Soy! ¡Soy! ¿Qué pasa? ¡El señor de la noche! ¡Hombre, mi taba animal! ¡El señor de la noche! Cuando estaba ahí con Lunaria en la supuesta cita, güey Ya el chile no sé qué era, güey En la cita ¿Por qué me dejan que haga yo estas cosas, güey? ¿No se supone que esto es como humillarse a uno mismo o algo por el estilo? ¿No? ¿No tiene alguna connotación de ese estilo? Era cita, güey Hijos de la fregada Bueno, ya que no puedo cambiar de opinión Me fraudaste, chapú Dejaré de chapulinear ¡No! Eso fue lo que pasó con... Cuando terminó la cita con Lunaria, ¿verdad? ¿A poco sí se sintieron...? Por eso es que lo apoyamos, patrón Para humillarse Digo, para triunfiar en Twitch Gracias por su apoyo Esto fue su reacción después de ver la cita La cita con Lunaria, güey Las chicas tirando indirectas a Gamster Si dice que no es cierto Nos debe contexto ¿Cuáles indirectas, güey? Ustedes se lo están imaginando todo No hay indirectas Durante todo el stream No veo nada, banda Voy a ignorar eso Pero durante el contexto A Lunaria Lo resiste Es que, güey Estuvo fallando mi cable Durante algo Una parte de la cita con Lunaria Pero resulta ser que cuando le di contexto, güey No falló Así nomás Aguantó el cable No sé cómo No sé por qué Se desconecta cada rato Me reiniciaba el VRChat No podía ver hacia abajo Me metía en muchos malentendidos Y aún así Ahí va El mejor cable Que ha tenido un chapulín Sí, güey Sí, güey De ahí salió el baile de ayuda Ya no podré hacerlo, güey Ya no podré hacerlo ¿Recuerdan? O sea, el baile donde me quedo trabado Y les digo Ayuda Esto no es un baile Necesito ayuda Mi cable está muriendo Cuando el chat obliga a Gamster a tener una cita con En VR con Lunaria Vas a ser un dios y te gustará Güey ¿Eso sale en eso? No sabía que eso salía en Bob Esponja Tremendo plot twist El de ayer Ayer sí comí Güey, es que hay un meme Hay un meme que dice que Mis razones para no hacer stream Ayer no comí Ayer no comí, banda No voy a hacer stream No Qué buen edit, loco Cuando me sacó el corazón la poquita, güey Cuando alguien que No es el chaputo Camo Mi Vegas Quítenme las manos de encima Chingos mugrosos Este Ok, ok, ok Viaje en el tiempo Mi stream Apuestas Peso Rifas Güey No mami Este es un meme de hace Uuuu Hace mucho, güey Cuando mis streams Eran Pa apostar, güey Al chile Venías tú todos los días acá Y pum, apostar dinero Pa, pa, pa Apuestas Apuestas Peso Entras a las rifas Hombre Hace 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 como un año o dos Entre uno y dos años Esto fue Esto fue Cuando mi cable Dejó de funcionar Ya no podía entrar a VRChat Pero lo más extraño Es que al día siguiente Creo yo Al día siguiente Lo probé otra vez Dije, bueno, pues no sé A ver, a lo mejor Y tengo suerte Y vuelve a funcionar Por alguna extraña razón Y funcionó tan bien, güey Tan bien Que ya no tuve que moverme a nada Entonces el cable Estuvo así como que Estoy ¿Cómo era? Estuvo tirado así Muerto, güey Estuvo tirado así Como que muerto Estoy muerto Se iba al cielo, güey Iba así, mira Ah, chingado Se me metió una Ah, una nariz De una mosca a la nariz ¿Qué pedo? Es bueno Pinche mosca Ya me estaba chingando Acá rato Y de repente Cae el cable Así como de que ¡Ey! ¿Qué pasó, banda? Contexto Alguien se va a FK Las dalgas de la pobre víctima El Gamster en corto No soy yo Gamster después de la cita Con Lunaria Se hizo furro Es que uno tiene que Adaptarse Güey Se le llama Adaptarse y sobrevivir El ser humano Tiene la capacidad De adaptarse A diferentes ambientes Mi humilde beat Me da un kilogramo De contexto Bailecita Nalgada Y show privado Yo les pedí Este meme Este me encanta Porque así Se suscriben Una suscripción Y dice Me da contexto Por favor Descansar y dormir Las 7-8 horas Recomendadas Desvelarte en el server De Discord De Gams Viendo Tinkerbell Creo que es chifo Una mamada ¿No? Vimos Tinkerbell Está chida la película Pero Ya no somos tan niños No es lo mismo Que ver Barbie Barbie todavía te entretiene No vale ¿Le sea la ratiza o no? A ver Vamos a ver Dice Se cae tu elote Así nomás Se cae tu elote Ren te da el suyo ¿Por qué mi control Está mal wey? ¿Qué pedo? Se está moviendo raro ¿Tiene ganas de analguear O qué pedo? Mira Se mueve solo wey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira La bestia, la bestia A ver Se cae tu elote Ren te da el suyo Kira te va a comprar otro Pero choca el carro En el camino Cindy Siente feo que se cayera tu elote Pero igual se ríe Y luego Se le cae el suyo No Silver se ríe Y dice que estás pendejo Pero de rol Puro rol, banda Que dice Alan Dice que mejor te invites Unas hamburguesas Sí, así es Kila No te invita a un elote Pero te invita a pistear Y termina tomando Todo el fin de semana No mames Kila Ahí sí no le esté tanto Yo Le invito a uno A tu novia Y se pone a bailar Está bastante 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 cierto Hasta cierto punto No Espera Se cae tu elote El de Ren sería Le da un elote a un español Así Bien sentido Segunda temporada Hola Bistia Versión Netflix Está muy bonito el dibujo El de arriba El del manga Está muy bonito Me gustó El chip Gamster por racún Cada día más canon Hola Bistia Pues fue cuando fue el contexto ¿No? El contexto doble ¿No morritas? ¿Cómo que no morritas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que? Ah en cierto Es broma Darle bien el pie El seguidor Que durante meses Ha juntado sus Gamsters O que la no se lea Darle el VIP Al seguidor Que durante meses Ha juntado sus Hamsters Y lo ha canjeado Darle VIP A las VTubers Que se pasan por el chat A ver Ahí Ahí si no Porque le acabo Dar VIP A alguien Que justo hace Nada Este Canjeó el VIP Es que a veces No siempre puedo No siempre puedo Banda no me la van a creer Estoy en el pueblo de Gamze A la bistia Ah Chapultepec El nombre de Chapultepec Viene Chapulín en las montañas O algo así Chapulín en Pueblo de Chapulín O algo así Cuando una mujer en VR Se pone en frente de Gamster Y él trata de suprimir Su instinto Todos menos el chat Contrólate Gamster Son amigas No son para nadie Una mordera No puede ser Aparezco en la portada Esto fue lo del domingo Cuando hicimos Un pequeño evento Ahí en Bueno un pequeño No evento Sino que nada más Nos reunimos aquí En VRChat Tomamos una de las fotos Una de las fotos Alguien puso corazones Y mira a quien taparon El chat obliga a Gamster A bailarle a la invitada Vas a ser un dios Si te gustará Gamster Porque me lo ordenó A dar contexto No es cierto No es cierto Gamster intentando cambiar el tema La vieja confiable Gamster se queda Solo con X y K El Gamze y el chat ¿Qué? Pues te empiezan A donar subs a lo pendejo Y llegan a la meta El contexto Maravilla Quieren que le baile A todo lo que entre Perrechado Yo Gamster me robaste A mi novia El patrón en corto Si Pero el PRI robó más Gam cuando le dicen No le den tantas vueltas El problema es que alguien Lo puso en modo chapulín Y no en contexto Ah la bestia Con razón Ella tiene una foto mía Sabes que significa Que es fanática De lo sensual Este meme me encanta Muy bueno Muy bueno Ella tiene una foto mía Sabes que significa Que es fanática De lo sensual La suegrita grabó al Gamster Ven 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 Vamos Vamos ¿Por qué? No está pasando nada Aquí está normal Aquí está normal ¿Por qué? Como no No, no Qué babada Y sin tus chapulines Gamster ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? También También puso un meme cute No mames Manioso Dice Se busca gato mañoso Eh, respeten Respeten Te pierden puntos En las nalgadas No tiene puntería En Valorant Las vistas son momentáneas Pero los contextos Son eternos ¿Qué dibuja señorita? Una mentira O quizás un final feliz Meme Gams 4 Banda Ahora sí Se me acabó la batería Ya, güey Ya se me acabó la batería Mira Con razón Se me estaba desconectando Siquiera puedo caminar Mi pie derecho está tieso ¡Ando tieso! Bueno, mi pie Mi pie derecho Nos vemos gente Que les vaya bien Muchísimas gracias por acompañarme Soy manco, miren Ah, 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 ah Jego, eh, ne Cha, 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 cha Jego, eh, ne Ya, 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 ya Gracias.